No me voy pa'l norte, de verdad, por favor. Te valiste verga, puto. Te vamos a descuartizar en dieciocho pedazos y se los vamos a dar de comer a los perros. ¡Oh, familia! Y hagan un beso. Mucha vida. Siempre será hecha gara. ¡Cáfer! Echale una mano en baile. Pégale los dos. Buenas noches. Púntale la cabeza. Ese es por los homies caídos, puto. Una de tres. Una. Por favor. Dos. Por el amor de Dios. Diez. 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 Gracias por ver el video.